¿Qué es la figura antipopular que tiene Alzogaray? ¿El argentino pierde el voto si lo vota usted? En este caso particular no, y justamente le vamos a pedir, o le voy a pedir yo que vote, por lo menos para ir al Congreso. Al tener representación proporcional yo puedo salir electo diputado por la capital federal, y si yo voy al Congreso, en el Congreso se va a escuchar esa voz y se van a decir estas verdades. Ojalá los partidos mayoritarios cambien de manera de pensar, no le niego la capacidad de rectificación. Ojalá con sostén popular hagan una política adecuada. No soy antipolítico, ni soy antiperonista, ni antirradical, porque sí, ojalá. Pero lo que han dicho hasta ahora no da ninguna esperanza. Entonces se necesita que alguien siga diciendo esta verdad, y para eso estoy reclamando el voto de los conciudadanos. Ingeniero, ha denunciado un partido político y columnistas de un diario en el cual usted ha colaborado, y creo que colabora todavía, han denunciado un pacto sindical militar. ¿Cree en eso usted? No sé si en el sentido concreto decir que hay determinados militares que se han puesto en contacto con determinados sindicalistas. No sé, no estoy metido en ese mundo intermedio. Pero ese pacto en esencia existe. La Argentina es un país corporativo, donde hay una corporación que se llama Fuerza Armada, una corporación que se llama Sindicatos, una corporación que se llama Patria Financiera, una corporación que se llaman Privilegios y Regímenes de Promoción. Todo eso sin que nos demos cuenta existe. De manera que en el sentido general yo le diría que hay pactos. En sentido particular de que el general tal se haya puesto de acuerdo con el sindicalista tal, no sé, tendría que tener las pruebas para poder opinar sobre eso. Ingeniero, lo remito nuevamente a nuestro programa anterior. Así le hablaba, de esta manera, usted a una madre. Podemos insistir en los errores de 40 años, somos dueños de hacerlo. Pero ¿por qué? Si esas erróneas políticas nos han llevado al fondo del pozo, ¿por qué nos van a sacar del pozo? O se cambian de política o no vamos a salir nunca al pozo. Lo que estamos proponiendo, y espero que a lo largo de la campaña logre convencerla, no la voy a convencer esta noche, pero a lo largo de la campaña espero que sí, lo que estamos proponiendo es un método distinto. Es un método en el cual capitalicemos el país, demos facilidad de trabajo a todo el mundo, permitamos que los jóvenes se encuentren en un horizonte. Su hijo, por ejemplo, con este sistema en la República Argentina, jamás puede trabajar en las cosas importantes. No puede hacer petróleo, no puede hacer gas, no puede hacer electricidad, no puede tener una línea aérea, nada de lo importante lo puede hacer, aunque viva en su país. ¿Por qué? Porque el Estado se apodera de todo. Yo no creo que ese sea el futuro que usted quiere para su hijo. Busque un sistema en el cual su hijo pueda llegar a ser un gran capitalista de petróleo. Y entonces va a ver usted cómo va a estar contenta. Muy bien, muchas gracias. En parte es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Claro, no todos van a llegar a ser petroleros, esto es dicho simbólicamente, ¿no? Lo que sí se quiere decir es que con ese sistema cada uno tenemos posibilidad de prosperar dentro de nuestra esfera de acción hasta el máximo que nuestras energías, nuestra inteligencia y nuestra capacidad dé. Mientras que en los otros sistemas todo depende de lo que el funcionario quiera. Le quiero decir otra cosa con lo que decíamos antes. No le tengan miedo al otro sistema. Ese sistema de la libertad, esta idea de que va a tener un costo social tremendo. Pero le repito, el costo social es el que estamos pagando ahora. Estamos pagando la inflación más alta del mundo, tenemos desocupados, se vive mal. Incluso hay gente que come con dificultades. Si a esto no le llamamos costo social, ¿a qué le podemos llamar costo social? Lo que hay que hacer es reparar este costo social. Y la única manera de repararlo, es como lo he insistido varias veces en la noche, es el cambio de sistema. El no querer ver el costo social actual por el temor a un hipotético costo social futuro, es sencillamente un escapismo, no querer ver la realidad. Pero insisto, no hay que tenerle miedo, si no estamos proponiendo nada extraordinario. Ingeniero, perdón, para usted, ¿quién gana las elecciones? Usted pronostica siempre, por eso le pregunto. Sí, pero yo pronostico en función de ciertas variables que me permiten... Aquí no hay razonamiento ninguno, ¿no? No sé, pero... ¿Qué le parece la fórmula que se eligió anoche, Luderbittel? Bueno, es una fórmula. Vamos a ver cómo se maneja la fórmula, ¿no? Y ganando uno de los dos partidos mayoritarios, ingeniero, ¿cómo vislumbra usted la próxima Cámara de Diputados? Mucha gente teme al peronismo en función de lo que conoció entre el 45 y el 55, y tendría razón para temerlo si el peronismo tuviera condiciones de restablecer aquel régimen que era un régimen nacional socialista, autoritario, dictatorial. Pero el peronismo futuro no está en condiciones de repetir eso. Y no está en condiciones, primero, porque no tiene el dictador. Y no se puede hacer un régimen de esa clase sin el dictador. Bueno, segundo, porque supongo que hay en el peronismo mucha gente que ha reaccionado y que no tiene intenciones de quemar iglesias, ni de quemar banderas, ni de poner el texto único en los colegios, ni de hacer ninguna de las advergaciones que se cometieron en aquella época. De manera que yo no temo en el peronismo un avance dictatorial como existió en el pasado. Lo que sí temo es el desorden. ¿Usted le daría sus electores al peronismo si tuviera electores en el colegio electoral? ¿Qué vamos a tener electores? No le quepa ninguna duda. ¿Qué vamos a tener electores? Se lo vamos a decir dentro de unos 20 o 30 días. Se lo vamos a decir antes de las elecciones para que la gente que vote, vote conscientemente de lo que vamos a hacer. Tal vez no sepa a quién va a apoyar, pero sí sabe a quién no va a apoyar. No vamos a apoyar a la restauración de un régimen como el que le estaba citando recién. Jamás. Lo haga quien lo haga. Si lo propone otro partido político, tampoco lo apoyaríamos. No hacemos cuestión, como ya señalé antes, de piel, ni hacemos cuestión de anti, porque sí. No somos antiperonistas, ni antirradicales, ni antimilitares, porque sí. Lo que estamos en contra es de un sistema que ha pervertido a la República y nos ha hecho descender a la situación actual. Y insisto en un punto. Si los peronistas o los radicales hacen un cambio fundamental, prometen un cambio fundamental, todos los argentinos deberíamos apoyarlo, creo yo. Ahora, si insisten en lo que han venido diciendo durante los últimos 40 años, lamento decirles que el país va a seguir bajando, va a seguir descendiendo, y ahí tendremos que decirlo desde la Cámara, con la mayor energía que sea posible. Y para finalizar, ingeniero, para que no siga bajando, para que la Argentina comience a subir de una vez por todas, ¿cuáles son los puntos principales? Muy rápido. El punto principal es votar a la UCD. Entonces usted logra la base política necesaria para el cambio de sistema. Y ahí para adelante le prometo todo lo que se arreglan las cosas. Si no votan a la UCD, entonces tendremos que pasar otro periodo de prueba. Calcúle usted que cuando... ¿No le asignan ninguna posibilidad al radicalismo o al peronismo de revertir la situación? Sí, si lo dicen y si lo prometen. Si le explican al país. Por ejemplo, supóngase que los radicales digan, abandonando la política de toda la vida y lo que se hizo durante nuestro gobierno, vamos a invitar a capitales extranjeros y argentinos a que vengan a sacar el petróleo. Si dicen eso, consiguen 2.500 millones de dólares más de riqueza puesta en movimiento. Pero lo van a decir. Y si lo van a decir, ¿por qué no dicen ya? Cito esto simbólicamente. No es que el país venda solamente del petróleo. Doy un ejemplo del tipo de rectificaciones que habría que decir con claridad. ¿Por qué seguir diciéndole a la gente simples promesas o slogans? ¿Por qué utilizar frases que no tienen contenido? Recién venía el avión con un hombre joven que me dice, yo soy de renovación y cambio, lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza. ¿Qué quiere decir eso? Le pregunto. Bueno, que hay que sacarle a uno y darle a otro. Ah, le digo, está bien. Sáquenle todos los ricos. Ahora, ¿cómo lo distribuye? Bueno, habría que ver, habría que estudiar. Le digo, ¿por qué no lo estudia primero? Bueno, antes de ponerse a hacer una cosa así. En una palabra, esta vez los políticos tendrán que decirle al país con franqueza lo que piensan hacer y sobre todo explicarle cómo lo van a hacer. Y eso es lo fundamental. Decir, yo quiero ir a la luna, está bien, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Dónde voy a construir el cohete y cómo lo voy a hacer? Gracias, ingeniero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!